Me encontré con esta escena esta mañana en el sendero hacia el Chiripó. Esta fue la publicación que hizo Max Barrientos en su perfil de Facebook y que fue compartido más de 458 veces y con muchos comentarios criticando el maltrato supuestamente animal en el caso de este caballo. En TVSUR Noticias contactamos al autor de la publicación para conocer más detalles, sin embargo, indicó que hasta este martes en la tarde podría atendernos. Asimismo, buscamos la posición del consorcio CRC Chiripó, que brinda los servicios esenciales al Parque Nacional Chiripó, entre ellos el servicio de acarreo de equipaje y también otros. Para ello cuentan con 69 caballos y para operar son evaluados por SENASA para determinar si poseen aptitudes físicas para trabajo, contando con el certificado veterinario operativo. Precisan que ninguno de los caballos que trabajan para CRC Chiripó es maltratado, trasladando cargas superiores a su masa corporal. Cada caballo, según explican y los estudios científicos, puede trasladar máximo el 20% correspondiente a su masa corporal. Para ello miden y pesan a todos los caballos y mediante expediente actualizado, se determina por cada caballo de acuerdo a su peso la cantidad de kilogramos que puede trasladar, el cual no supera el 15% a su masa corporal. Afirman que la foto publicada en redes sociales donde se ve un caballo en el suelo con la carga encima fue tomada con mala intención. Informan que Edgar Monge, transportista de CRC Chiripó, tiene su yegua Catrina con su estado físico óptimo para el trabajo. Compañero Edgar, llegando ya de regreso en el último kilómetro, antes del último kilómetro, viniendo de Chiripó, resulta que otro compañero se le reventó la cincha a uno de los caballos que traían, entonces solicitó apoyo. Entonces Edgar, que es el propietario del caballo de la yegua, lo arrimó al mecate al alambre y se fue a socorrer al otro muchacho que se le había reventado la cincha a su caballo. Y bueno, mientras hacía esa faena, resulta que el caballo, la chiquita esa, como le dije, se tiró al suelo porque es mañosa. Repito, todos los que conocen, todos los arrieros saben que esa condición particular y muchas otras tiene ese caballo. Entonces, bueno, después le estoy hablando de algo que pasó en términos de segundos, ni siquiera un minuto y bueno, para mala suerte, digamos, estuvo la persona que tenía el teléfono, que tomó la foto, que inclusive no le alcanzó para tomar un video, según nos cuenta Edgar, porque claramente ellos llegaron de una vez, le ayudaron, apoyaron a la yegua para que se levantara y eso fue él. Catrina tiene ocho años y su dueño explicó que le gusta revolcarse, además que no tiene ningún tipo de lesiones. En el consorcio indican que están cumpliendo con todo lo solicitado. Tiene una situación o algo que es muy de ella, que a ella le encanta revolcarse. En el momento que ella vea algún plano, alguna parte donde normalmente lo puede hacer, lo va a hacer con la carga o sin montura o con montura, como sea. Solamente con uno sobre su lomo no lo hace. De las demás formas siempre lo va a hacer en el momento que a ella le quede un chance y eso fue lo que pasó ayer, en un instante se dio. Por desgracia sí, había un señor con un celular y tomó una foto en la que ella quedaba de muy mala manera, pero en realidad no fue ni un accidente porque ella no tiene ningún tipo de lesión de caídas o que ustedes lo pueden verificar. Sí, normalmente a nosotros en ASA y CRIU también, una organización, nos han estado haciendo visitas temporalmente, en lo que se nos valora muchísimo la situación corporal del animal y también las lesiones, si son actas para trabajar o no son actas y ella hasta el momento ha cumplido con los requisitos para poder laborar dentro de realizar estos trabajos dentro del parque nacional. En el consorcio indican que están llevando a cabo todos los procesos solicitados. Tenemos por dicha, digamos, un muchacho que está encargado a tiempo completo a darle seguimiento a lo que le dije, el protocolo operativo de transporte de carga y dentro de esos temas que le indiqué, muchos otros que tienen que ver también con el control de anemia, los caballos, los sangrados, el herraje, los aperos, todo tiene que estar debidamente controlado según está protocolizado ya entre CRC, Chiripó, validado por FINAC y también en este caso por CENASA y CRIU, que son las organizaciones involucradas, digamos, en el proceso de que al final se traduce a facilitar al visitante la gestión de llevarle la carga. Este mismo lunes, a raíz de este tema, personal de CENASA se hizo presente el lugar para investigar el asunto.